Vamos a poner el sabor, el sabor, la música Vamos a poner 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 el sabor, la música ¡Sincero! 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 Venga Hoy para mí de mis paisajes en Max Mándale, mándale Hoy para mi amigo Oscar Strada Con Marielita y Selva Como señores de la casa Vamos a ver El ángel del amor Venga Busca de amor Busca de amor Sincero Como dice el ángel Vamos por él y yo por ella Y no te muevas de mi chiquilla Busca de amor Busca de amor Busca de amor Voy para mi compadre Mi compadre Mi compadre Con los acompáñanos Están bailando con la línea Y se llena Vamos a bailar Vamos a bailar Con los demás Quienes la belleza Mi compadre Mi compadre Mi compadre Mi compadre Mi compadre Mi compadre Marielita y Selva La cumbia Venga 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 Vamos a ver Vamos a bailar Esta muy tarde Venga La cumbia Hoy más Buen amigo Pues moda Y el caderno Mándale 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 Venga 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 Vamos a bailar Venga 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 En tu boca de amor, 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 sincero amor. La semana cumple ya.